¿Qué van amigos? Pues nada, les voy a enseñar un poco el combo de dos cartas de mi deck tomando en cuenta que tendrías que tener tres cartas más y relevantes si el combo entra correctamente como debe ser, puedes acabar con un muy buen campo, te los voy a mostrar ¿Vas a hacer efecto deck? Vas a buscar dos Vas a buscar este y ahorita el otro, ya nos robamos, dos Vas a bajar normal, vas a disparar efecto, vas a traer, vas a agarrar dos, los vas a quitar Llega la niña, la niña te va a dar otro Aquí varía mucho si tienes extended o no, si tienes un danger o algo para extender, no te la gastas, la guardas al final porque siempre es bueno tener un dragón, entonces siempre te la vas a guardar al final Deja de revuelvo y saco tres más para que se vea un poco más de combo Digamos, ¿no? No voy a hacer nada más algo del combo porque si no, bueno tienes tres más Luego de eso vas a activar esta, para revivir, revives el dragón, clavas dos A ese efecto Llega el chiquitín, quitas el chiquitín, bajas a él, él te da esta Ya son seis en mano que tienes, vas a remover, extraer, quitar, efecto, darkness metal Efecto darkness metal, vas a revivir, vas a tener esto, 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 vas a revivir Agarras a los cuatro, marcas a Yuya A ver que parte el tío Reddy Vamos a robar, uno a los tres, cuatro Apongamos que tienes estas siete, te podría hacer lo que sea que jales Para que sigas haciendo combo necesitas guardar este en el deck Por ejemplo este ya te salió dos, no te sirve de nada Y aquí tienes dos Danger, agarras el Danger PC y lo mandas para abajo Aquí puedes seguir extendiendo el combo Digamos así, vas a bajar Special, posa Yuya, vas a quitarlo Vas a bajar, vas a crear efecto Vas a traer, vas a crear efecto, vas a traer Aquí vas a agarrar estos dos Estos, que son los que te limitan para hacer este Este te va a dar la mano en el campo Puedes seguir descartando para seguir generando cementerio Y buscar Aquí vas a agarrar estos cuatro Y vas a marcar uno más Parte nuevo Vas a robar Una, dos, tres, cuatro Aquí por ejemplo te sale la melodía Vas a regresar este Este Vas a regresar este Porque eso es tu normal Y pues el de este ya no te sirve de nada Ya purgaste el deck y ya no lo necesitas Aquí vas a hacer esta Y tirar esta Para que te dé Estos dos De lo que se trata básicamente el deck Es de que con lo que tú vayas tirando Vas generando más recursos Y tratas de buscar las cartas claves del deck Que son La melodía, Levianeros Y ese tipo de cosas Aquí vas a bajar Vas a activar campo Vas a tirar Y vas a buscar Este lo descartas Y hace efecto Bueno Se va por Shrine as a cementerio Y ese te va a dar la mano El rocket Y aquí ya tienes el full combo con el rocket Recuerden que todavía no hemos hecho efecto del dark Porque lo estamos esperando para este Vas a bajar el especial summon Por efecto de Sariuya Lo vas a tributar Va a bajar Coloso Vas a disparar efecto Y vas a disparar efecto Va a ser efecto de error y de él Vas a hacer los uno o dos Para que no te puedan aventar una ash O algo así Que pues realmente ya sería muy tarde Para que te la quisieran aventar Y vas a revivir Y vas a traer por efecto de él Por efecto de él Vas a traer al dark Vas a activar efecto de él Le vas a reventar uno Ahí le vas a quitar una de la mano Ahí está fondo con cuatro Vas a hacer efecto de él Vas a buscar Hope Para seguir extendiendo solamente Vas a remover Lucy dark Para que baje dúo Vas a remover tres darts Para quitarle otra de la mano Dos Tres darts Ahí le vas a quitar otra de la mano Y se va a quedar con tres cartas Nada más Vas a agarrar a ellos dos Vas a marcar hope Recuerden que cada uno Tiene trescientos más de ataque Aquí vas a descartar Para convocar Convocas Muy relevante ya lo que Pasa aquí Porque ya No tiene No tiene relevancia alguna Vas a agarrar estos dos Los vas a quitar Vas a marcar Mascarena Vas a remover Este y este Para convocar a Tempest Vas a quitar a Tempest y a él Para poder bajar a la pelotita De aquí Es lo más divertido del combo Vas a quitar Bajar Hacer efecto Baja special Efecto Vas a reventar Vas a agarrar estos dos Los vas a quitar Vas a marcar Borbesabash Efecto de Borbesabash Le vas a Atachar este Y va a tener cuatro Contradores para Te vas a quedar con dos cartas En mano Y vas a dejar todo esto Simplemente es tratar de Rascar lo más que puedas Del deck Yo en esta ocasión Pude bajar un levianero Puede aventar el otro Monito que me regresa El levianero a la mano Puedo hacer mil y un cosas Pero casi siempre Es el combo que tú Buscas dejar Y con los Thunder cayendo rápido A cementerio Y haciendo el efecto De la mano Es más fácil Aquí por ejemplo Tienes una interrupción Dos interrupciones Tres interrupciones Cuatro interrupciones Se puede considerar Como cinco interrupciones Puedes bajar cualquiera De las dos Puedes bajar polusa Con este El que traigas de él Y cualquiera de estos Que ya haya hecho Su efecto O puedes bajar este Y tirar una de tu mano Y seguirle controlando El juego Por eso siempre Es como Muy fundamental Que te tengas que quedar Con uno o dos de mano A veces te quedas Hasta con tres cartas De mano Dependiendo De lo que vaya saliendo Si un dragoncito Lo hubiera botado En algún momento El dragoncito Me hubiera dado El extended Para tener otro Ledianero Más en mano Y el siguiente Turno a jugar Y pues más que nada Así es como Dejas el combo Cuando te salen Esas dos cartas Y pues Claro no Sin interrupciones Hay muchos Dex que Ahorita por el formato No lo están jugando Y si te tiran Huntraps O te tiran Nibiru Hay veces que se quedan Con una sola carta En mano Su Nibiru Y tú le barres El Nibiru Y ya le dices Vas Y ya él Con una o dos cartas No puede combiar tanto Hay veces que sí Si le sale La carta que necesitaban La bajan Destruyen Hacen todo Y ya te pueden dar la vuelta Pero es muy difícil Que salgan de un buen campo Si tú te estableciste En esto Es muy muy difícil Que salgan ellos Entonces nada amigos Espero que les haya gustado El combo Y pues Hasta la próxima Gracias